Feliz Navidad y un próspero año nuevo le deseamos a todo el personal de Casa David, ya que esta noble institución da un servicio gratuito a todas las personas que visitan y nos apoyan en el hogar Casa David. Así es de que Feliz Navidad y deseo lo mejor para todos los que hacen posible realidad Casa David. Yo me siento agradecida con el Señor y les deseo a todos los que apoyan a Casa David, económicamente y también personalmente, todos los que trabajan aquí en Casa David, yo les agradezco mucho y les deseo Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo a todos. Yo estoy muy agradecida por el apoyo que nos están dando y le pedimos a Dios que esto siga y que siga creciendo. Queremos darles las gracias y queremos desearles muchas bendiciones y que sigan adelante apoyando a nuestras personas que siempre estamos necesitando de su ayuda. Gracias. Feliz Navidad y gracias a todo el personal de Casa David y a los donantes. En nombre de todo el personal de Casa David damos gracias a todos los voluntarios y donantes que nos han apoyado durante todo este año. ¡Felices fiestas! ¡Muchas gracias y felices fiestas!